¿Qué onda? ¿Qué onda? Espero se encuentren excelente, les saluda Ikagen Zenin, bienvenidos de nuevo a otro video. Hoy vamos a tratar, más bien vamos a completar el paso número 6 sin Madara. Y aún así vamos a ver que es posible obtener una muy buena cantidad de puntos. Esta es una de las alternativas para terminar el paso 6 sin Madara. También voy a hacer otros videos donde podemos completar el paso 5 o el paso 6 con ninjas opcionales, si es que no tienen a Madara. Madara ahorita estoy en el proceso de despertarlo a nivel 6, entonces por eso ahorita estoy mostrando qué combinación puedes usar. Y bueno, yo siempre uso a Itachi, pero esta vez Itachi va a ser de mucha ayuda porque la debilidad de Gai es los Jutsus que tienen el símbolo morado, que es el símbolo de aniquilación. Entonces el último Itachi reanimado es de aniquilación. Entonces vamos a ver cómo nos va. Ok, vamos a empezar. Rin, Rin también es excelente. Tal vez han visto que yo uso mucho esta combinación, pero es que realmente es muy muy buena. Itachi ha resultado ser, yo creo, el mejor ninja para las Rundum Mission, debido a su Susano, porque su Susano te recupera el Chakra, el Chakra te hace invencible y aparte causa daño sobre el tiempo. O sea, Itachi realmente es un excelente ninja. Pero también hay otros ninjas que pueden ayudar por si es que no tienes Itachi, más adelante vendrán más videos de eso. Entonces, Rin se encarga de subirnos la vida, de recuperar el Chakra, que con Itachi realmente no es necesario que nos estén recuperando el Chakra. O sea, Tsunade War, o sea, Tsunade en la guerra también es muy buena como ninja de soporte porque te recupera el Chakra y también genera un área donde nada te pasa. Pero, pues bueno, Rin es como de su ultimate, es muy bueno porque te hace invencible. Ok, nos encontramos en un poco de problemas aquí peleando contra Naruto y el... Oh, qué bueno que no me siguió. Ya le bajé la defensa. Excelente. No hay que dejar que haga su ultimate. No hay que dejar. Excelente. Estuvo duro. A Minato se le bajó mucha vida, pero Rin pues se encarga de subirnosla. Gracias, Rin. Oh, aquí está Itachi, mi antiguo compañero de Ambo. Si recuerdan que Akashi estuvo en Ambo con Itachi, ¿no? Espero no spoilearlos con tantas cosas que luego aquí digo, pero... Pues no creo que los spoilee porque el juego con los ninjas que introduce, pues, spoilea demasiado. Entonces, ya creo que sí, ya no me da la preocupación de spoilear. Como ven, está siendo demasiado sencillo. Tal vez en cuestión del tiempo me podría ahorrar un poco más de tiempo. Pero pues, o sea, vamos aquí, digo, todavía nos queda bastante tiempo. Ninguno de mis ninjas ha sufrido daño significativo. Y eso que no apliqué el ultimate, pude haber utilizado. ¿Por qué no lo usé? Lo pude haber aplicado antes para así haber pasado más rápido alguna etapa. Bueno, aquí está contra Obito, el que era el jefe de la misión cuando pasaba. Bien, ya derrotamos a Obito. Ya, listo. Vamos a entrar contra Maito Guy. Aquí, yo siempre me acerco, le lanzo shurikens, después el ultimate, y luego me acerco y otra vez las shurikens. Solo que ahí me lo jalogara. Uy, ya aplicó el jagai. La ventaja de... Wow, ¿qué fue todo eso? Bien, bien, Rin. Gracias. Solo que... Tiene jutsus muy extraños Maito Guy. Ok. Wow, qué buen jutsu es ese. La razón de aplicar primero el ultimate es para que... Para que se cargue antes de que se le vuelva a cargar a él el suyo. Y así poder aplicárselo otra vez. Pero sí es difícil pelear contra Guy. Por lo veloz que es, pues. Y obviamente va a ser un ninja de ataque. De nuevo el ultimate. Ya no va a tardar en aplicar otra vez su ultimate. Tiene varios jutsus que lo cubren. Del daño que uno pueda generarle. Hizo el jagai. Oh, y destruyó a Rin. Rin, te vengaré. Al menos he identificado dos jutsus que tiene Guy. Que lo protegen de mis ataques. Hay que dejar que... Se mueve muy, muy rápido. Última. Ahí está. Listo. Costó un poco más de trabajo. Pero lo que yo les recomiendo es eso. Cuando estén peleando contra él, apliquen el ultimate. Primero. Antes de que Guy haga su ultimate. Para que se les alcance a cargar a ustedes. Y ya después dejen que él aplique su ultimate. Y ya van a tener un segundo shot del ultimate de ustedes. Vamos a ver cuántos puntos nos dieron. 6600 puntos. Y más 1980 serían 7000 como 8000 y tantos puntos. Entonces, sin usar a dos de los ninjas especiales. Estarías consiguiendo más de 7000 puntos. Lo cual, pues, es algo muy bueno. O sea, teniendo en cuenta que no estás usando a Madra. Que es el que tiene un efecto largo. Y tampoco a Raikage A. Entonces, pues, bueno. Hasta aquí llegó el video. De cómo vencer el paso número 6. Sin Madra. Esta es una de las opciones que existen. Obviamente no es la única. Pero es una de las opciones que les presento. Recuerden darle like al video. Y suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente.